Elíseo Diego de la Torre. El cazador echado en el suelo petrio del valle sueña. Sueña un león enorme. Irritado, comprueba en el sueño que su bestia apenas tiene forma. En un esfuerzo que estremece su cuerpo logra diferenciarle las pupilas, las cerdas de la melena, el color de la piel, las garras. De pronto despierta aterrado al sentir un peso fatal en el cráneo. El león le clava los colmillos en la garganta y comienza a devorarlo. El león echado entre los huesos de su víctima sueña. Sueña a un cazador que se acerca. Su rabia le hace aguardarlo sin moverse. Esperar a distinguirlo enteramente antes de lanzarse a destruirlo. Cuando por fin se para las penas tensas en las manos, despierta y es demasiado tarde. Las manos llevan una fuerte lanza que le clavan en la garganta rayéndola. El cazador, lo deshuella. Echa los huesos a un lado. Se tiende en la piel. Sueña un león enorme. Los huesos van cubriendo todo el valle. Ascienden por la noche en una alta torre que no cesa de crecer nunca. ¡Suscríbete al canal! Gracias.